Muy bien, tenemos que hablar de una fecha muy importante, Héctor. Así es, hoy, 21 de marzo. No, señores, no es lo que anticipaba la Moni Vidente, que decía que hoy iba a pasar algo, pero eso hablaremos más adelante. Va a pasar algo importante, eso sí. Sí, sino que hablamos del cine boliviano, tu película favorita. Uy, no te decía, no sé cuál, porque he visto tantas. Decíamos la de América Misa, Mi Socio, Los Andes No Creen en Dios. Los Andes No Creen en Dios. Son películas que han marcado. ¿Y por qué nos estamos refiriendo a este tema? Porque desde Cochabamba tenemos algo junto a Brenda Alemán para conmemorar ese día tan importante del cine boliviano. Le mando un saludo a muchos productores que nos han visitado, entre ellos Juan Carlos Valdivia, por ejemplo, que ha estado con nosotros. De verdad que es lindo hablar del cine y aún más esa presentación en premios internacionales, en Italia, en Venecia y esos reconocimientos. Claro, y es que desde 2007 exactamente, gracias a, bueno, el honor en este caso a Luis Espinal, es que hoy recordamos el Día del Cine Boliviano. Brenda, estamos contigo, adelante. ¿Con quién estás? Estoy con una persona que tiene bastante talento. Estamos hablando de Homero Rodas, quien es director y productor de varias películas que realizó acá en Bolivia. Una de ellas, la más reconocida también, es El Cementerio de los Elefantes. ¿Cómo está? Pero usted, ¿qué significa el cine boliviano? Bueno, creo que es importante mencionar que el cine boliviano es parte de nuestra historia, es nuestra identidad y es una ventana y una vitrina de un momento de nuestra sociedad, ¿no es cierto? Entonces, mostramos nuestras historias, mostramos nuestro talento, mostramos nuestra gente, mostramos nuestras ciudades y creo que eso es lo importante, que el mundo pueda conocer quiénes somos a través de nuestras historias, a través de nuestro cine. Bueno, usted, por ejemplo, es un claro ejemplo del talento boliviano que se tiene. ¿Para qué? Para producir. Pero también hay talento que se puede demostrar en base a los actores, a las actrices también que participan. Bueno, creo que es importante mencionar que el cine es un conglomerado de muchas personas y el talento es demasiado grande en cuanto a técnicos, en cuanto a actores, realizadores, a los actores, músicos que participan, porque el cine aglutina siete artes. Entonces, hay gente que trabaja con muy poco presupuesto y que hace maravillas. Entonces, creo que eso es lo importante del cine boliviano, el talento que se demuestra en todas las artes, ¿no es cierto? Pintura, música, escultura, lo que es el arte. Entonces, todo se plasma en una película y el talento en Bolivia creo que es muy grande y que necesita ser apoyado por parte del Estado y por parte de los municipios, las alcaldías y sobre todo por parte del público, que creo que es el apoyo más importante que necesitamos. O sea, en el momento de producir, me estaba contando que primero es conocer la historia de Bolivia para que desde esa parte recién surja el tema, como por ejemplo ahora su nuevo proyecto que se va a basar en el tema de los feminicidios. Sí, bueno, estamos trabajando con un guión de Toncha Antezana que se llama Amores que Matan, que es el tema de, lamentablemente, el tema de los feminicidios que se está incrementando. Entonces, es un proyecto que lo estamos trabajando y que queremos hacer una denuncia a través de lo que es el cine de lo que está pasando en nuestro país, de esto que lamentablemente no quisiéramos hablar, no quisiéramos tocar, pero que es una realidad y que nosotros desde nuestra parte del cine queremos poner nuestro garrito de arena en hacer esta denuncia sobre lo que significa el tema de los feminicidios. ¿Qué le dice a toda la gente joven que quiere dedicarse a este talento y demostrar también el talento que se tiene, que es el cine boliviano? Bueno, hacer cine en Bolivia es una locura, pero es la mejor locura que existe. Yo los invito a que todos nos volvamos locos y que podamos seguir apoyando al cine desde diferentes ámbitos. Asistiendo a una película, si queremos hacer cine, bienvenidos, todos están invitados para poder participar en lo que son las realizaciones. Ustedes saben, hay casting que siempre se están abriendo para que puedan participar como actores, como técnicos, como realizadores, como editores, postproducción. Y la gente puede hacer una película ahora con un celular, o sea que todos los que quieren hacer, los jóvenes, los niños que están queriendo incursionar en el cine, en el séptimo arte, háganlo. Es una cuestión que les va a llevar muchas satisfacciones dentro de lo que es su vida personal y sobre todo para buscar un futuro más adelante en lo que es la realización cinematográfica. Muchas gracias. Y nosotros también tenemos una tarea importante, ¿no? Que es de apoyar el cine boliviano. ¿Con qué? De qué forma ir a los cines, consumir también esta producción boliviana que se tiene y también reconocer, por ejemplo, Homero Rodas ha sido y es también, obviamente, un productor, director de cine boliviano y claro, tiene bastantes películas y también tiene diferentes proyectos que ya se vienen y tenemos que apoyar nosotros. Muy bien. Entonces ya sabemos cómo celebrar este día. ¿Viendo una película boliviana? Exacto. Y mándale un abrazo enorme, por favor, a quien te acompaña en este momento de nuestra parte, querida Brenda, la película Cementerio de Elefantes, que ha tenido una, ¿qué te puedo decir?, una llegada tan fuerte a la gente, por el mismo hecho, el contexto de la película. Uno de los actores es un gran amigo nuestro, El Tigre, así se lo ha llegado a conocer a él. De verdad, es una película muy, 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 muy interesante. No, sin duda alguna. Por ahí me decías tú que habías actuado de ballena o algo así. O no, como era un pececito. ¿Qué era un pececito? Un pececito. No, no, no. No, que sí, pero que sí habías actuado, ¿no?, en una producción. Sí, los olvidamos. Los olvidamos. Lo que pasa es que estamos hablando de qué película sigue, no sé qué. Yo, eh, la ballena, la ballena, la ballena, la ballena, Rosalá. ¿Qué te has pasado? Muy bien, pero ya saben, entonces, ¿cómo podemos...? Gracias a la vida de bajado de peces. Serías más una mantarraya o algo así ahora, ¿no? Pero bueno.